Para el Partido Socialista estos son unos magníficos presupuestos, están hechas en clave socialdemócrata y por tanto ha sido una negociación dentro del equipo de gobierno en la que estamos plenamente satisfechos. Responde especialmente a las necesidades que tenemos los guipuzguanos en la que las políticas sociales reciben casi el 50% del presupuesto. Son los presupuestos más altos de la historia, más de mil millones, lo cual supone que podemos afrontar, como decía, con un 50% del presupuesto las políticas sociales y hemos puesto aquellas inversiones de futuro como seña de identidad del territorio y de la institución.